Buenos días, salidita previa a Bassahound. Al siguiente ultra que hago es de Badlands. Este año, como ya sabéis, haré Bassahound en Victoria y Badlands, precisamente otra vez ahí en Granada. Una capileira aquella, esta es Bassahound. Unos 800 kilómetros, también muchísimos miles de metros de nivel. Y bueno, con muchos cambios en la bicicleta, en la preparación de la bicicleta sobre todo y de eso vamos a hablar en este vídeo. Pues rodadita, ¿no? Hasta la playa del Prat, dos horitas, dos horitas y media rodar. Tampoco es plan en esta semana de hacer mucho esfuerzo, ¿no? Queda mucho por hacer en esta Bassahound y por tanto hay que llegar fresquitos, ¿eh? Sin volverse loco, pero bueno, hay que rodar, hay que mover. Tampoco hace falta activar piernas desde mi punto de vista, ni estar ahí ansioso, ¿no? Tienes 800 kilómetros para darle, así que bueno, sin prisas. Un poquito similar a lo que sería la semana previa a un Tour de Francia, ¿no? Pero claro, con la diferencia que en una vuelta grande, pues evidentemente si tienes que disputar el prólogo o los sprints o hay una etapa importante al principio, claro, quieres llegar bien ahí. Yo creo que unas ultras y Bassahound en concreto, pues requiere otro tipo de aproximación a la carrera, ¿no? Así que bueno, tranquilidad. Bueno, aquí estamos en la parte final de la playa, media vuelta, vuelta a casa y allí os voy a explicar todo sobre la bicicleta, lo que es las bolsas de almacenaje, desarrollos, bici y demás cosas. Aquí tenemos la bici con la que participaré en Bassahound, prueba de ultradistancia, más 800 kilómetros, autosuficiencia y al margen de la bici yo creo que lo más importante es que os quedéis con cómo he configurado un poco las bolsas, cubiertas y demás para esa prueba. Es lo que yo he estado probando, lo que mejor me va, un poco también en función de Badlands, que fue la prueba de ultradistancia previa que hice el año pasado, ¿no? Pero bueno, antes de que vayamos en detalle, mencionaros que este vídeo está patrocinado por GOVIC. Voy a empezar un poquito, enseñaros un poco el almacenamiento, ¿no? Que es algo, yo creo, lo más importante que tenemos que tener presente en esta prueba, ¿no? ¿Qué llevaremos? ¿Qué pretendemos hacer? Sobre todo, muy importante, ¿qué puede pasar, no? Sobre todo y si estamos preparados para este tipo de averías y tampoco lo puedes cubrir todo, pero bueno, sí, ciertos mínimos, ¿no? Son dos noches mínimo por las que pasaremos, por tanto, bueno, algo que te planteas siempre es si vas a dormir o no, cuántas horas y demás, ¿no? A partir de la tercera noche es obligado, ¿no? Que estéis parando unas cuatro horas según el regulamiento, el reglamento. Un mínimo sí que hay que llevar y si tienes que pasar noche y dormir, aunque sean dos horas, una hora, media hora, sí que es importante, pues bueno, llevar aquí lo que es el saco, fácil acceso, rápido, ¿no? Porque esas horas de la noche lo que no quieres estar es rápidamente sacando, buscando a ver dónde estaba el saco y demás. El siguiente estilo importante también para almacenar que todo es la bolsa del cuadro, ¿no? Aquí es donde llevaremos lo más accesible, que es la comida, con lo que vas comiendo todo el rato, ¿no? Los suplementos de sales, vitamínicos y demás van a estar aquí. En la parte del manillar, pues cargadores, power banks, cables, sobre todo crema solar y algún elemento de higiene. ¿Diferencias con el año pasado? Bastantes. El año pasado, pues, llevaba el tailpin, sobre todo ese carro trasero en la Open y tres bidones, ¿no? Luego si llevaba esta bolsa, llevaba dos en las horcillas. El problema de esa configuración, pues que al final el bidón este se acaba llenando bastante de porquería, ¿no? Y eso te lo vas llevando a la boca, no es lo más higiénico. He optado por los de las horcillas, hay quien recomienda que lo ajuste con velcro, bueno, yo lo he probado, no se caen, por tanto, me fío perfectamente de ellos. Son dos bidones de litro, en total, pues, este es de 7,50, porque es el que he usado hoy, pero llevaría dos de litro más dos de medio litro, tres litros, o sea, misma capacidad de agua para una prueba, pues bueno, que en teoría el calor no va a ser tan determinante como para Badlands, pero recordemos en Marlach, si tuvimos problemas con el agua, hubiese llevado más, la verdad. Bueno, por último, sitio menos accesible, la bolsa de abajo, ¿para qué elementos? Terneras y guantes. Dudo que los utilice, pero bueno, aquí están por si acaso. Y la joya de la corona es, recordemos, en la Diverge, todo este tubo, ¿no? Que llevamos aquí, pues, ahí llevamos bastantes accesorios, sobre todo, recambios, todos los que queramos aquí. He optado por, sobre todo, con lo que ofrece la Diverge, por una configuración diferente, con una bolsa más pequeñita, todo más compactado, ¿no? Y más cercano al centro de gravedad de la bicicleta, y la verdad que, pues, bueno, la bici acaba sintiéndose mejor y creo que poco a poco, pues, vas aprendiendo, ¿no? Que, cuál es la configuración que mejor se adapta a ti. En la bolsa de atrás llevo dos recambios de cámara, una normal, una tubolito, la bombona de gas con el adaptador, también ahí preparado, rápido acceso ahí, pero es que aquí también llevo dos cámaras más, ¿no? O sea, es impresionante lo que acaba entrando y cabiéndote en este tubo del aire, de Diverge, que lo hace, pues, la verdad que es súper funcional. Configuración de cubiertas de 47 para Basahound, llantas las mismas, Semporia GC Pro 3. Desarrollo sí que ha cambiado también, en este caso, al llevar el Eagle, pues, es un 10, 50 y un 40 de plato. Bueno, el cuadro Diverge, STR, Suspender Rider, me va muy bien. La verdad es que, para tantas horas, incluso para menos, yo me estoy aficionando mucho, mucho a los Future Shock, al delantero y al trasero. Y otra cosa que me gusta mucho de esta bici, y por no los motivos, porque no llevo ninguna bolsita aquí, ¿no? Esto sí que el del manillar, pues, es un poquito aerodinámicamente de frena. Sería mejor una configuración aquí, pero en mi caso no es válido porque acabo rozando mucho con las piernas cuando me pongo de pie. A mí me gusta mucho ponerle pie y poder mover la bici de lado. Si lo hago, lo puedo hacer con esa bolsita, pero estaría tocando mucho con las rodillas, cambiaría la posición de las rodillas, las piernas al pedalear y posibles lesiones, ¿no? Que quiero totalmente evitar. Por tanto, pues, bueno, bolsa de cuadros súper finita, la verdad que va muy bien, no roza, totalmente libre la zona de la rodilla aquí, cercano a la pipa, y, pues, bueno, sacando partido y ventaja al ser un cuadro tan bajito, ¿no? Gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido muy útil. Si tenéis dudas, dejadlo en la sección de comentarios, os lo responderé cuando pueda, y nos vemos en el siguiente, que ya será sobre la ruta de Basaja 1.